Estas a punto de disfrutar los mejores videos 100% jaripeyeros de alta definición En el canal mas cotizado de la red Jaripeyero de corazón El canal numero uno de jaripeo en youtube Puro jaripeo ranchero Ranchero Todo listo señores Puro jaripeo 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 ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Va! ¡Va, va, va! 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 ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, 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 va! ¡Va! 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 Este es el cojuro y el calcito de San Simónito echando un espino a la monta. El reparo se va. ¡Guerra de control! ¡Guerra de control! ¡Pido permiso para aterrizar! Ahí está, mis amigos. Una monta espectacular de este volcancito de San Simónito. ¡Está en el cuento ya! Y usted no pregunte quién es el cuento. ¡Guerra sigue la carroza! ¡Multa copa! ¡Y ahí está! ¡Este es el operador! ¡El Mister USA! ¡Ahí está! ¡El levanta el romero! ¡Desparciéndose! ¡El Charras se atroja! ¡Pero sigue la pelea! ¡El Charras se quiere ir a los cuernos! ¡Echa poder a la pierna! ¡Todo lo puede asegurar! ¡Cruzando el rueda! ¡El Mister USA! ¡Apierta ese Charras! ¡Apierta lo mismo! ¡Ahí están cayendo los cabezales! ¡La monta se da por cuenta! ¡Ahora se levanta y ya está listo! ¡El Toro Espectáculo de México! ¡En las Gacielos! ¡Ahí está allá! ¡El Junior de Santa Cruz! ¡Fuensísimo! ¡Para sentir recuerdo de este ejemplar! ¡Ahora se levanta y ya está listo! ¡Vámonos muriendo ahora que están enterrando el trafic! ¡Muerte, compa! ¡Ahí está! ¡Empieza el vuelo! ¡Este es el Marcacielos! ¡Echándole vueltas al Junior de Santa Cruz! ¡Que cayó! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Échale la mano! ¡Ale! ¡Ale a mi Dios! ¡Ahí está! ¡Buen cabezal! recorriendo el mundo y quieres que se lo diga yo soy un alma sin dueño a mi no me importa nada a mi no me de eso desde que ahí está en el pequeño tom con otras, otras canchas andale el pequeño tom con la mano izquierda lo sacude se lava se va cayó voló ay papá entre tus hijos vuelan valga de Dios no aguantó los tremendos tortillazos el tom llevaba la mano adentro no soportó no 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 Tecate patrocina Gerardo Ortiz En San José de Jalpa Sábado primero de marzo Gerardo Ortiz Y los cuitres de Culiacán Vento y sus canarios Han hecho la misión Preventa los hitos Tecate, orgulloso patrocinador Evita el exceso